Hola, soy una lectora de tercer año y les voy a hablar sobre la novela El Suplente. Fue publicada en el año 2012 y escrita por Marcelo Birmay. Esta novela encarna una locura criminal de un país que se rasquebra. Es muy interesante porque hasta el suicidio del profesor Corbolán, Leon, su protagonista, empieza a experimentar algunos sucesos paranormales. Ahora les voy a leer un fragmento de la novela. Eran las 10 de la noche, sonó el teléfono. ¿Quién podría llamarme a esa hora? ¿De nuevo el que se hacía pasar por Corbolán? ¿Cómo iba y volvía el tono? Atendí. La voz de un muchacho dijo, ¿Cenoc? Sí, respondí. Piedra libre detrás de la pileta. Corté. Ni siquiera lo pensé. Corté, arranqué el teléfono y lo tiré contra la pared. Quienquiera que estuviera tratando de enloquecerme, estaba por ganar.